Un elemento de la policía en Morelos fue atacado a balazos por presuntos asaltantes la noche de este martes en Jutepec. Autoridades de Seguridad Pública recibieron el reporte alrededor de las 23 horas que había una persona herida en la calle 20 de noviembre de la colonia Otilio Montaño en el municipio referido, luego de que dos individuos presuntamente intentaron cometer un robo en agravio de dos empleados de una tienda de abarrotes con razón social Leti que se ubica en dicha dirección. El oficial lesionado a tiros identificado como Salvador N. fue trasladado al hospital de la zona para su atención médica. Además, dos personas fueron detenidas. Con información e imagen de Alejandro López Arce, la Unión de Morelos.